Agua de chie, hijo de puta. ¿Qué es esto? ¿Qué te gusta, chupar? Es nuestro adiós sin casia. Yo te he visto hasta el pito, cabrón. ¡Cápe, no! Perdón. Juan Pablo Fernández. Lo llevé a los toros. Juan Pablo Fernández, ven acá. No, pero... No, sí, sí, sí. Juan Pablo Fernández, escúchame una cosa. No, sí, sí. Escúchame una cosa. No, sí. Te fuiste un día de pedo. No, pero ya no. Escúchame. Escúchame. Ay, doblele. Sí, 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 sí. Te fuiste... Escúchame. Te fuiste un día de pedo. ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, cabrón! Escúchame. Te fuiste un día de pedo. Ni guacho pirata. Te fuiste un día de pedo en la Fórmula 1. Se puso como chile. Como chile de perro se puso. Te fuiste un día de pedo en la Fórmula 1. Ah, pero es que era la Fórmula 1. Y no regresaste. No llegaste temprano ahí, espían. ¿Sí o no? No. Nunca. Te fuiste un día de pedo. Nadie se enteró porque nadie me ya se probaba. Te di permiso para faltar. En Brasil. ¡Ah! ¡En Brasil! ¡En Brasil! ¡En Brasil! ¡En Brasil llegaste pedo! ¡En Brasil llegaste pedo! ¡Nunca! ¡Nunca! Crudo. Oye, ¿qué tal es, Pocho Vera? Este güey me dio miedo, güey. Defiéndeme. ¡No, no, güey! Sí, sí, sigue. Juan Pablo Fernández. Dí que llegaste pedísimo. Sí, sí, lléguete. ¡Juan Pablo Fernández! Dí que llegaste pedo ya. ¡Juan Pablo Fernández! ¡Dí que llegaste pedo! ¡No me ibas a! ¡Juan Pablo Fernández! ¡Juan Pablo Fernández! ¡Juan Pablo Fernández! Sí, sí, sí. ¿Sí o no, güey? Sí, sí, en Brasil. ¡Sí, sí! Crudo. Ahí está, ya dijo. No, crudo, güey. No es lo mismo. ¡Vuelve a dejarlo! ¡Crudo! ¡Vuelve a dejarlo! ¡Cabrón! Así se trata García Torayo en su broma. ¡Ay, hijo de la llena! ¿Qué tal caballita García Torayo? ¿Qué prefiere? ¿Que me llegue al final o regresara a ESPN? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, mi querido Torayo, perdón. Fue de mal gusto la broma. Fue pregunta, ¿no? ¿Cómo esas madras están ahí? Llegó bien padrote. ¡Cuidado! Hay una... Pues ya para acabar, ¿no, papá? Porque así estás como sudando, ¿no? No, güey. Oye, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Qué haces que te agarras tu papá así? ¡Ah! 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 No, a ver. Yo quiero preguntarle una cosa a Juan Pablo. ¿En qué momento decides... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ah, lo quiero mucho este cabrón. Lo quiero mucho. Oye, ¿en qué momento decides, entendiendo que, bueno, la televisión, tu papá... Pero decir, tengo que ser no solamente un analista, sino meterme en el tema cómico, güey. Que aparte te cae muy bien. O sea, esa parte de burlarte hasta de tu papá, güey. Y agregando a la pregunta de Juan Carlos... Sí, lo imité, lo imité. Y agregando a la pregunta de Juan Carlos... No, no, burlarte, pero... No hay un buen respeto. Y agregando a la pregunta de Juan Carlos, dime, ¿fue difícil? Porque tener un personaje tan grande como tu padre... Sí, no, claro. Es difícil. O sea, te abre muchas puertas, te cierra otras. Te abre más de las que te cierra. Este cabrón me quitaba en las posadas de televisión. Y lo vienes con Emilia. ¡No, fíjate! 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 No, fíjate! No, a mi vieja le cae de huevo. A todo uno le cae bien. No, es a lo que voy. O sea, ¿cómo dices? Me salgo del plano deportivo y hago un tema de comedia, pero además, pues, utilizo a José Ramón, güey. Se enloca a tu papá cuando lo invita. Es que... No, pero José Ramón se caga de risa. Al principio, sí. Es que en Mundiales y en Juegos Olímpicos me les pegué a Bustamante y a Víctor Trujillo y pues los veía y me encantó lo que hacía en sus sketches, la construcción del personaje, las rutinas. Y me enamoré de eso, ya sabes, de disfrazar, de hacer reír a la gente. ¿Quién es el que mejor imitas? Pues no soy experto en fútbol, no soy analista. ¿Pero quién es el que mejor imitas? Pues no sé. No, pero lo hace muy bien, güey. No sé, y tengo como 30 personajes a parriola a la golpe. Hicimos un programilla por ahí, un pilotín. Pero a tu papá le dijiste... Con el chef Ornica, que en paz descansa. Oye, ¿a tu papá le dijiste, te voy a imitar? Sí. ¿O llegaste en sorpresa? No, no, sí, 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 porque hasta se prestó para su molde, el molde de su cara. Sí, 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 sí. No, bueno, fui a los Juegos Olímpicos con TV Azteca luego al Mundial de Alemania y eran sketches muy difíciles porque estaba Valdano, Menotti, o sea, gente que sí sabe de fútbol, no como tú. ¡Bust! Eso es vista, cabrón. Eso sí es papá churrón de la piel. Es que güey, me doblaste muy gacho. No, eso sí. No calienta, no calienta o no. Calienta, calienta. Es que putin chimanita de porco. Entonces sí era difícil entrar ahí. Una vez estaban muy serios, güey. Gómez Junco que no se ríe, se muerde los cachetes para no reírse al cabrón. Sí, güey, con el compañito constante, güey, lo quería matar al compañito. Sí, sí, no se ríe, güey. Entonces sí era, pero ahí vas aprendiendo y vas haciendo. Y luego en ESPN estuve 10 años. Pero a tu papá le dijiste, te voy a imitar. Sí, sí sabía, sí sabía, pero ya el sketch sorpresa dice, güey, ay, cabrón. ¿Y tu carnal se río? ¿O le da hueva o qué? No, sí, incluso él me ayudaba. Hace este personaje, hace este personaje. Hice un personaje del Pulpo Pol después de Sudáfrica. ¿Cómo es el Pulpo Pol? Es que era de la costera. Le atinó todo, le atinó todo, güey. No, no, no. O sea, creo que España iba a ser campeón, güey. Pero sí falló en alguna. No, 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 le atinó a campeón en España. Le atinó todo, güey. Sí, güey. Pinche Pulpo Pol. Le atinó todo, güey. Le ponían ahí comida y se iba por España. Todo, España, España, España. Por eso fue tan sonoro. Oye, imagínate a José Ramón. España, España, España. El Pulpo Pol. Sí, traiganlo aquí, güey. Traigan, presidente. Cuando ganó España el mundial, tu papá se emperdó tu jefe cuando ganó a España. No, ni eso. Yo nunca lo he visto. No, toma, nunca lo he visto. Pero el que ganara España esta cabrón. Sí, me dijo Martín Oll y Luis García que se lo encontraron. Claro, claro. Se lo encontraron saliendo del estadio de la final de la Copa del Mundo. Y estaba, se les abrazaba. ¡Campión España, cabrones! ¡Ey! Y les daba unas cachetas. Ay, sí, 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 pero ya, ya. Y Rafa igual, Rafa Puente igual. No, no, bueno. Es que sus papás son españoles. Entonces, bueno. Y del río ese no es de español. No mames, del río nació en mis cuacos. No chingues. Le damos saludos a Rafita Puente del río. Sí, pero José Ramón sí es un personaje aparte. ¿Sabes a quién deberíamos invitar aquí? Que viniera Rafa Puente, padre, José Ramón, Faitelson y Xer Mara. Y Gómez Junk. No cabe una mesa aquí chingona, güey. No, no, no. Es el productor no cabe, ¿no? No, chingamos la escenografía. Compe cámara, güey. Te voy a decir una cosa. Aunque se enojen, José Ramón come en una mesa aparte. No, por eso. Pero hay que, no, pero hay que, no, por todo. No, 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 a ver, a ver, yo a Rafa lo quiero mucho, Igor. A ver, güey, a ver, espérame, güey. ¿Estoy diciendo mentiras? No, no, pero yo no sé quién sea mejor que quién. Yo sé qué tal. A ti te gusta quedar bien con todos y con Ebrard y con presidente. Pero todos son buenos. ¿Qué pedo, güey? No, no, no. ¿Qué pedo? No, no, no. Espérate. ¿Qué pedo, cabrón? Ya me tienes, ya me tienes podrido, güey. Ya cábalo. Oye, ¿qué tienes que tengo aquí? No, 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 espérate. Oye, los que me tienen podrido es... Como el borrego que se encueroa en el olor, pinche almohadazo, güey. Almohadazo, pinche putiza que me diste allá afuera. ¿Quién ha pitado? Oye, mi pendejo, ¿y qué haces eso, cabrón? ¡Ey! ¡Cero, cero, mando! ¡Cero, mando! A ver, dile, dile. Te voy a explicar cómo es finamente que se lo dice a Silo de los Santos. Se paró. ¿Qué tal, güey? ¿Estás pendejo, güey? ¿Qué papadra? No lo entendía ni más. A ese sí no lo entiendes. ¿A quién? A ese sí no lo entiendes. Ah, no, no. A ese sí no lo entiendes. Es que sí hay una mecánica. Me pare. Taurina. Hay una mecánica taurina. Le dije, ¿te gustan los toros? Y se me quedaba viendo así. ¿Qué te pasa, cabrón? Siéntate, estás pendejo. Estás pendejo. Le digo, no, es que te voy a explicar. Te voy a explicar. Es que la chicoelina, la chicoelina y todo ese rollo. La Verónica. ¿Cómo sea? La Verónica, ¿no? Ah, es capote o muleta. No, es muleta. La muleta. Y entonces ves que se pega, se pega. ¿Quiere pito? Es que es despacito. ¿Y qué hizo Cecilia? ¿Quiere pito? ¿Por qué Cecilia? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Y la cabezota se le hicieron. Se paga, oye, pendejo, güey. ¿Qué se me mata, güey? Perdóneme por si me está existiendo así. ¿No te sabes la anécdota de Zague y Alvarito Morales sin maquillaje? Como que discutieron y la llevaron. ¡Saludos a Zague! ¡Hazte invitar a Zague! La discusión la llevaron a maquillaje después del programa o antes. ¿Ve tú vas a ver? ¡No, no, 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 no.